El certamen, centro de Jorquera, pelota para Piñero y el descuento, gol de goles, porque ahora sí está 3-2-1 este compromiso. Y no hay que bajar los brazos nunca, ese es el mensaje en pelota parada. Ojo, una virtud de Magallanes en los últimos partidos, habíamos destacado a Velardo en ese aspecto. Y acá Piñero, que le gana a una mala salida de Requena.